¿Para cuándo usted cree que debió haber marcado fecha el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones generales? Yo creo que tiene que pasar por lo menos unos seis meses para que todo el mundo esté vacunado. O sea, la pregunta es, ¿quién corre para que nosotros tengamos la elección? ¿Dónde está el apuro? ¿Cuál es el nervio? Aquí viene el problema, es la correcta gestión de la presidenta Áñez. ¿Por qué? Porque una persona, mire, una persona puso su vicio de poder, ya siendo presidenta, no sé qué más necesita ella. Ya está su nombre en la historia de Bolivia. ¿Qué más quiere presidenta Áñez? Su vicio de poder de ella, una persona altera, así como una persona, Evo Morales, lo ha gestionado en el desastre del año pasado, en día de hoy estaba haciendo una réplica. Entonces yo digo, presidenta Áñez, que renuncie a su candidatura, oye, que si ella quiere ser candidata, entonces que deje de ser presidenta, entonces, pero sí convocar una reunión de un gobierno de emergencia, aunque no diga esto en la parte constitucional, que ella quiere seguir siendo candidata, tiene que renunciar y que cumpla la constitución. Si ella quiere ser solamente presidenta, entonces dejar a sus candidatos, entonces que coparticipe todos los candidatos de todos los partidos políticos, y conformemos un grupo legislativo, tal vez un grupo de emergencia, que puedan llevar, o sea, no con este grupo legislativo que lo tenemos, sino tiene que crear un grupo coparticipativo entre todos, para que podamos aconsejar y conllevar juntamente con el gobierno de transición, o sea, todo con el nombre de la transición.